¡Suscríbete al canal! 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 Y dijo, Adrián, yo encantada voy para allá. Aparte de colega, excelente mujer, excelente profesional, muy guapa la mujer. Saludos hasta Puebla. Allá nos vemos el próximo miércoles. Y de esto nos va a hablar justamente de que de alguna manera ustedes crearon en algún momento esta posibilidad y entonces se origina y entonces surge para empezar a darle vida. Ahora, ¿de qué hablamos en este proceso de la persona más importante? ¿Por qué es importante? Les pregunto a qué se dedican para que nuestros radioescuchas no piensen que a esto se dedican, a acompañarme a mí. Son parte de mi staff, son parte de la gente que contribuye conmigo y pues hoy por hoy están ahí hombro con hombro, sesión a sesión, dando y compartiendo de sí. ¿Tú a qué te dedicas, Jessy? Eres emprendedora, aparte eres ingeniera, ¿no? Sí, soy ingeniera industrial, me dedico a las ventas, pero también estoy en la parte de emprender. En la parte del emprendedurismo, dicen por ahí. Vientos, vientos. ¿Qué vas a emprender, Jessy? ¿Se puede saber? Sin meter gol. Sí, pues tengo todavía como en la parte textil, estoy tratando de enfocarme ahorita en ese ramo. Ok, vientos. ¿Por qué llegaste tú a la persona más importante? Es más, ¿puedo contar un poquito de tu proceso? Sí, para hacer una recapitulación. Llega Jessy al proceso, se gradúa, se va, se aleja un tiempo y después regresa a casa como el hijo pródigo. ¿Por qué volviste con nosotros, Jessy? Porque, como te comentaba al inicio, pues encontré algo que realmente me estaba funcionando y pues yo creo que lo más importante fue que pude llegar a mis metas y aparte fue algo que ya estaba yo de alguna manera buscando. Entonces, sí fue como un antes y un después. Entonces, sí les puedo compartir esa parte que sí, la Jessy de antes, hace unos meses, hace un año, a la Jessy de ahorita no tiene nada que ver. De hecho, se te ve. Puede sonar pretencioso, pero sí se le ve. Yo creo que cuando nos acordamos. Me gustaría que mis radioescuchas en este momento ejercieran esta dinámica de recordar cómo eras hace un año, cómo eras hace dos, cómo eras hace cinco. Y de repente las fotografías vienen a darte como un recordatorio, ¿no? Yo hace no mucho me encontré fotografías de cuando estaba en mi actividad como adicto, ¿no? Y la verdad es que dije, carajo, ¿cómo es posible que haya llegado a verme de esa manera, no? Y entonces, pues bueno, Jessy, en particular dijiste, hay una atención después en mi vida después de haber llegado a la persona con ustedes, en particular con tu servidor. Hoy, ¿en qué área de tu vida crees que es donde más se ha notado? Yo creo que en la profesional. Ok, en la parte laboral. Sí, se ha notado en todos, pero más en la profesional, porque ya puedo asumir un liderazgo. Entonces, ya enfrento yo algunas situaciones que como que iba guardando ahí constantemente, pero ahorita ya voy desarrollando esa parte. Ok, fíjate esto que dice Jessy, porque a pesar de que yo imparto también coaching ontológico y coaching ejecutivo, el proceso de la persona más importante, no hablamos de liderazgo en ese proceso en particular, ¿no? Pero qué curioso que se ve manifiesto ahí, ¿no? Entonces, al trabajar yo empezamos a detonar cosas. Les quiero hablar de este proceso. Este proceso, hablamos de autoestima, hablamos de autoconcepto, hablamos de quién soy yo, hablamos de comunicación, hablamos de comunicación asertiva, hablamos de lenguajes del amor, hablamos de energía masculina, energía femenina, hablamos de qué más, Jessy, de qué te acuerdas que digas este, esta... Bueno, no les vamos a contar las dinámicas, sino hacemos spoiler, pero así una que tú digas, ¿esta así de plano fue un antes y un después? La vinculación conmigo. La vinculación contigo. Venga, ¿en qué momento le identificas a través de qué hiciste, qué empezaste a hacer? La última dinámica que no se pueden perder. Ajá, ajá. ¿De la última sesión? De la última sesión, a través de la persona más importante puede tener una vinculación, tener autoconocimiento. Yo creo que eso es algo muy importante que no vas a encontrar en cualquier lado. Y una vez que lo obtienes, entonces empiezas a tener esas herramientas para poder hacer cosas impresionantes. Cosas impresionantes. Todo el poder radica en ti. Sí. Todo el poder radica en ti, pero yo lamentablemente por mucho tiempo lo anulé, por mucho tiempo no lo creí, y por mucho tiempo no, cuando alguien, es más, hasta en esta falsa humildad, cuando alguien llegaba y te decía, oye, ¿eres una líder? ¿Qué decías antes? No, no creo. No creo. No, pues muchas gracias, pero no, yo soy más de este lado. A mí el liderazgo no me gusta. No se me da. No se me da, la verdad. Ok, y ahora asumir, algo que comparto regularmente con ustedes en las juntas de trabajo es levantar la mano y decir, sí, sí me interesa el liderazgo, sí, sí me interesa estar al frente, sí me interesa llevar proyectos, implica responsabilidad, Jessy. Sí, y hoy por hoy sí, de verdad que les compartí ahorita que Jessy y Adriana son parte de mi staff, y que sí puedo ver un antes y un después, pero no quisiera que sonara de mí, ¿sabes? Adriana, ¿tú en tu caso, en qué lo has notado en este antes y después de los procesos que has vivido? Sé que hoy estás en otro proceso con nosotros, pero el primero que viviste. Bueno, empezando porque me quedé sin una hermana, yo me siento mejor conmigo. Oye, para aquellos que nos escuchan porque si no van a decir, no, no voy con Adriana porque qué tal se pierda a mis hermanos, ¿no? ¿A qué se debe? Vamos a andar un poquito ahí, si me lo permites, con todo respeto, si tú lo quieres así, si no, le damos carpetazo, como tú te sientas. Sí, cuando nosotros hablamos de perder a las personas, ¿a qué nos referimos? Adriana. En este caso, mi hermana me dejó de hablar, para ella pues no sirve a lo mejor lo que estoy haciendo. Y para muchas personas, ¿eh? Sí, definitivamente. Es un pensamiento común. No sirve, yo me siento muy diferente, me siento cambiada, me siento renovada, me siento viva. Sí. Este, me siento muy diferente. Pero en casa, obviamente, pues no es así, en casa es como que, no es que vas, estás peor, ¿no? Oye, ¿tuviste algún cambio en tus actitudes para que ellos mostraran esta renuencia? Sí. O esta resistencia, en particular, ¿con qué? A lo mejor porque me defiendo. Ok. O sea, quiero, lo que estamos diciendo, al fin casi nadie nos escucha. Este, lo que estamos diciendo es, antes era como más dejada, algo así, sería en ese contexto. Demasiado. Ok. Sí, muy dejada. Controlaban mucho mi vida. Sí. Ok, había mucho control y de repente llegas a la persona más importante. La persona más importante de tu vida, ¿quién es? Yo. Sí. Y por qué se señalan así de frente. La persona más importante. Y es muy trillado, porque de repente decimos, la persona más importante soy yo, pero me dejo al último, me descuido, ¿no? Aquellos que nos están escuchando, les pido que hagan un ejercicio. Que en este momento hagan una lista de las cinco personas más importantes de su vida. Y que, o incluso mentalmente, ¿no? Y este ejercicio lo hacemos generación tras generación y pasa un fenómeno bien, bien radical que tiene que ver con que de repente tú no estás en esas cinco personas más importantes de tu vida, cuando tendrías que estar en el número uno, ¿no? Como una manera de, tal vez como un ideal, porque sabemos, no por esto queremos decir que las personas que te rodean no son importantes, sino todo lo contrario, ¿no? Es como darles la posición que sí tienen, pero no puedes dar lo que no tienes. Y entonces, les doy la, me doy primero la posición, estando bien yo, en consecuencia van a estar bien los demás. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿También te dejaron de hablar? No me dejaron de hablar, pero sí me dijeron, ya no eres la misma de antes. Ya no dejas que estemos como sobre de ti, ¿qué está pasando? Te están metiendo ideas en la cabeza. Ya no vayas con esa persona porque estás haciendo cosas que antes no hacías. Ya no me quieren en su casa, caramba. Ok, ok. Entonces, haces cosas que antes no hacías, ya no te dejas que te controlemos también, ya no dejas que pongamos... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, carnal, qué fuerte! Oye, y en ese respecto, cuando... ¿Qué le podríamos decir a alguien que nos está escuchando y que está pasando como esta situación de que en mi casa me controlan, de que de repente en mi casa quieren saber a dónde ando, con quién ando, por qué tan tarde? Ojo con esto, antes de darles la participación. No estamos promoviendo el libertinaje porque si no se puede malinterpretar, ¿no? Es que Adrián las lleva libertinaje, ¿no? Y camisetas mojadas y demás. No, no es por ahí. De hecho, les decía yo, ahora que los invitaba a un proceso que se llama vinculándome, reencontrándome con mi pareja, ese proceso arranca el viernes 20 de noviembre, son cinco semanas, y la última sesión se llama Haciendo el Amor. ¡Uy! Es así. Y le decía, aguas, no los estoy invitando a un club swinger. Vamos a hacer el amor entre todos, pero como Dios manda, así rico, sabroso, así meloso, así del amor que sí se antoja, no de sus marranadas, mis queridos batallosos. Y entonces, hoy por hoy, no incitamos al libertinaje, pero sí a la libertad, ¿no? Y entonces, en este asunto de la libertad podríamos hablar así. Vamos a estar haciendo el amor literalmente, sí, literalmente, en el cierre de este proceso que se llama Reencontrándome con mi pareja. Tengas o no, te quiero decir que, gracias por ese fondito, porque, no, hoy, hoy, esta noche va a ser noche buena y no es 24. Este, vamos a llegar hoy, te quiero hacer la invitación a varias cosas que van a estar sucediendo. Te recuerdo que estamos en Tlanepantla, Estado de México, en un proyecto que se llama Mageia. Mageia contiene todas las interdisciplinas que te puedes imaginar para llevarte a un estadio de bienestar. Y, en particular, yo soy el director general del mismo. Y, por ende, es que soy el que más apertura a procesos. Te quiero invitar, el día de mañana va a estar Miriam Vadillo, que estuvo hace unas semanas con nosotros, cosmetóloga y aromaterapeuta. Y ella te va a hablar de 4 a 7 de la tarde, va a dar una conferencia, un taller que está imperdible y te va a hablar del estrés, la depresión y cómo la aromaterapia puede ayudar como una terapia alternativa. Así es que espero no se la pierdan, chicas, y aquellos que me están escuchando tampoco. Mañana, en punto de las 4 de la tarde. Y, entonces, les voy a hablar de varios procesos. Pero, Jessy, entonces, vámonos con Jessy K. Empiezo a mostrar resistencia, empiezo a decir, no, ya, no me digan a qué hora llego, a qué hora me voy. La familia, de repente, lo resiente. Pero, incluso, hoy por hoy estás viviendo ya independientemente. Sí. ¿Cómo te ha ido con eso? Pues, es un proceso a veces complicado porque en la mañana justo pensaba esto y hablaba de cómo a veces tienes hasta qué romper paradigmas. Tienes, muchos dicen, no, puedes ir en contra de la corriente tú solo, pero a veces es necesario para tu crecimiento. Entonces, es un proceso, este, a veces, dependiendo del que vayas a llevar, este, complicado, pero lo puedes sobrellevar. Actualmente tienes las herramientas o tengo las herramientas para poder sobrellevar ese tipo de procesos. Fíjate qué interesante lo que dice Jessy. Jessy dice, sí, sí puede haber una conmoción emocional, sí puede haber un quiebre, sí me puede desestabilizar, pero ya no me frena, o sea, ya continúa avanzando. Y mencionaste algo muy interesante que quiero hacer hincapié. Yokoi Kenshin nos habla de una historia, este, de cómo su mamá le cortaba la cola y la cabeza a los pescados antes de freírlos, ¿no? Y entonces, de repente, va y le pregunta a mamá, oye, ¿por qué le cortas la cola y la cabeza al pescado? Y la mamá le dice, la verdad, no lo sé, así lo hacía mi mamá. Va con su abuela y le dice, abuela, ¿por qué tú le cortas la cola y la cabeza al pescado? Y la abuela le dice, la verdad, yo no lo sé, así lo hacía mi mamá. Va con su bisabuela, su tatarabuela y le dice, oye, ¿cómo, por qué es que le cortas la cola y la cabeza al pescado? Y entonces le responde la señora, mira, mi hijo, es que en aquel entonces éramos tan pobres que teníamos solamente un sartén chiquitito, ¿no? Y entonces, si no le cortábamos la cola y la cabeza al pescado, no lo podíamos freír. Y en la actualidad, ¿cuántas de las cosas suceden en tu día a día que tú haces como una realidad o como una verdad, que es lo que mencionaba Jesse? Tuve que romper paradigmas, tuve que cuestionarme por qué la cola y la cabeza al pescado y empezar tal vez a dejarle la cola y la cabeza al pescado, ¿no? En esta metáfora, Jesse, para ti, ¿qué ha sido dejarle la cola y la cabeza al pescado? Pues, uno, la parte como de emprender, porque es como de, si no tienes una carrera, entonces no vas a ser una persona exitosa, comparada con que no, se puede perseguir. Sí, comparada con quien, yo les decía, yo soy guapo, ¿no? Si me comparas con Johnny Laboriel, soy guapo. Sí, claro. Ok, y luego. Y la parte también de... Órale, ya se están riendo por acá. La parte de la casa también, porque es como de, si no te casas, no puedes salir de tu casa. Sí, cierto. Porque entonces, pues, este, ya no, es como, no sé, es raro, pero ya no tienes como el mismo valor y cosas así. Entonces, si tú vives solita, pues, se van a aprovechar de ti. Y, o sea, empiezas como que a tener cosas que realmente no existen, ¿no? Claro, antes no te tocó este de, tienes que salir vestida de blanco, ¿no? Casi, casi. Casi, casi, ok, ok. Y en tu caso, ¿qué sería, este, cómo sería, Adri, cortarle tocallita, cómo sería cortarle la cola y la cabeza al pescado, hablando de romper paradigmas, ¿qué paradigmas has enfrentado en estos meses que llevas con nosotros? Pues, ahorita yo creo que más es la relación con mi familia. Ok. Eso. ¿Cómo es la relación con tu familia? Bueno, ahorita yo he tenido ya un acercamiento con mamá que antes no tenía. Y eso, yo creo que es importante. Y fíjate esto que dice Adriana, porque de repente pudiera aparecer aquellos que nos están escuchando dicen, bueno, yo me llevo bien con mamá, yo me llevo bien con mi papá. Pero hablamos de vinculación, o sea, que tiene mucho más que ver con llevarme bien, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de vinculación? ¿Qué has tenido que hacer? Fíjate que sí es importante, pero muchas veces no lo sabes. O sea, no sabes cuál es la diferencia, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido esta diferencia entre la vinculación y el llevarte bien? Bueno, yo no tenía buena relación con mi mamá. Ok. O sea, sí, nos hablábamos, ¿cómo estás? ¿Te fue bien? Cordial. Ok. Más que otra cosa, ¿no? Pero ahora, después de... Sí, después de varios procesos. Después de vivir algunas situaciones. Sí, sí lo recuerdo. Terminando el proceso. Como que sí me acerqué más a mi mamá, pero ya es más como de... con amor, ¿no? Ya es más como, quiero estar bien, quiero hablar contigo bien, pero porque te quiero. Porque realmente te quiero. Ok. Porque ya... Y vamos a llevarnos bien, porque yo quiero. Y hay una necesidad. Ayer yo les hablaba en una transmisión que hice para invitarlos justamente a estos procesos. Vámonos a ver la etimología de proceso. Proceso viene de latín, procesos, que implica ir hacia adelante, progresar, avanzar, mejorar, ¿no? Y de repente estamos peleados con los procesos. O sea, yo quiero sucesos. Quiero llevarme bien con mis padres, pero de la noche a la mañana, ¿no? O sea, quiero vincularme con ellos, pero que suceda terminando mi graduación de mi curso. O quiero mañana despertar y como por arte de magia ya todos los insultos, los daños que traemos, ya se fueron, ¿no? Y está padre en el sueño fantástico, pero en la vida funciona de diferente manera. Y entonces lo que dice Adri es muy interesante. Porque hablamos de procesos, no sucesos. Es decir, la vinculación con tu madre va a ser un proceso, ¿no? La vinculación con tu hermana seguramente va a ser un proceso. La vinculación con... Dijo Jessy hace ratito. Incluso la vinculación conmigo. O sea, yo no puedo vincularme con Jessy, con Adriana, con nadie más. Si primeramente las buenas relaciones empiezan contigo. Deja de rechazarte. Deja de menospreciarte. Deja de anularte. Deja de empezar a segregarte, ¿no? Yo me caché en estas conversaciones, y no tiene mucho, ¿eh? En estas conversaciones de, es que soy muy inseguro. Y es curioso porque me enmascaro de alguien seguro. Pero las máscaras, ya que yo les digo en el curso que siempre hay un momento del día en el que regularmente te alcanza la verdad. También en mi caso es cuando regularmente me estoy quitando los zapatos o estoy en el sanitario. Y me alcanza la verdad, ¿no? Cuando ya no tienes que aparentar nada. Cuando ya no tienes que hacerte pasar por nadie más. Y eres quien eres tú. Te alcanza la verdad. Y es ahí donde viene la depresión. Donde te sientes poca cosa. Donde te sientes culpable. Y tú, ¿qué le podrías decir Jessy en particular con este tenor de la vinculación a las personas que nos escuchan? ¿Qué les podrías decir? Porque aquí es tema libre, ¿eh? O sea, hoy no nos vamos a ir sobre un tema. Hoy vamos a hablar lo que en los minutos nos alcance. ¿Qué les puedo decir acerca de la vinculación consigo mismos? Ay, pues, es que es amplio, pero yo puedo decirles que van a experimentar la libertad. La libertad. Así, tal cual. Van a experimentar esa parte de ser libres, de ser ellos mismos, sin este... ¿Cómo se llama? Sí, o sea, que vas a ser un... Ahí está. Gracias. Que vas a ser un ser auténtico. Vas a ser tú en todo su... Vas a ser... Es tu ser al 100%. Entonces, eso sí es algo que yo experimenté. Y cuando llegó el momento en el que dije, soy libre y puedo hacer lo que yo realmente quiero. Fue cuando empezó a... Empezaron a ocurrir estos sucesos. Esto soy. Y ya no necesito ser nadie más. Oye, Jessy. Breveamente, cuando yo te conocí, tú ya traías procesos. Procesos previos. Sí. Este... ¿Qué procesos traías? Cuarto y quinto paso. ¿Cuarto y quinto en particular? ¿Cuarto y quinto paso? Ajá. Ok. ¿Habías hecho alguna vez algún otro proceso o nada más? ¿Alguna terapia? ¿Algún coaching? De curso, este, de avance. Ok. Nada más. Curso de avance, cuarto y quinto. Y de manera particular, ¿habías tomado alguna terapia o algo así? No, no, no. ¿Tú, Adri? Pues, fue igual. También tomé el cuarto y quinto. ¿Ah, sí? Hace años. ¿No se conocieron allá? No. No, creo, tal vez no. No te recuerdo un catarsis. A ver, Adri, ¿y luego cuarto y quinto habías hecho? No, ¿qué otro proceso traías? Este, también estuve en uno hace unos años. ¿De coaching? ¿De psicólogo? No, fue más terapia. Ok, en procesos terapéuticos. Ajá. ¿Por qué decides que...? Pero igual en grupo y... También así en masa. Ok. ¿Y por qué dices así? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu experiencia en ese momento? ¿Por qué decides quedarte conmigo en particular, con nosotros? ¿Qué descubriste? Porque déjenme, les comparto que Adri viene desde muy lejos, ¿eh? O sea, viene desde... Muy, muy lejano. Muy, muy, muy lejano. Far Far Away. Este, viene desde allá Adri y... Y aparte está estafiando y viene prácticamente todos los días y está ahí al pie del cañón. ¿Qué te motiva a hacer esto, Adriana? La verdad... Sí. El... Cómo me siento... Y le voy a robar un poco las palabras a Jessy. Porque sí es esa parte de libertad. ¿Cómo? Que ya puedes decidir qué quieres hacer realmente, qué es lo que te gusta hacer. Y yo descubrí que me gusta ayudar. Servir. Me gusta servir. Me hace sentir bien, viva. Eso me gusta. Esto que dice Adriana, ay, me deja con más, con más tema, pero les quiero decir, en algún momento abordamos el tema de los neurotransmisores y hablamos en particular de la oxitocina. Cuando nos metemos a una situación de dependencia, ya sea adicción, ya sea relación tóxica, ya sea una codependencia, cuando nos metemos a una, incluso el teléfono que de repente no lo podemos dejar, lo que estamos segregando constantemente, ahorita en el programa están aquí las dos con el teléfono, yo también. Cuando nos metemos en esta situación, lo que segregamos mucho es dopamina. Y si a eso le adunamos algo que se llama cortisol, nos aislamos, somos más propensos a deprimirnos. Si resistimos más, por ejemplo, las desveladas o las mal pasadas o los malos tratos, ¿no? Pero se debe a la dopamina. Cuando nosotros empezamos a servir, cuando nosotros empezamos a dar a otros, cuando tenemos actos de generosidad. Simon Sinek habla de esto y lo menciona de la siguiente manera. Dice, imagínate tú cuando ves a alguien teniendo un acto de generosidad, lo bien que se siente. Imagina cuando lo haces, ¿no? Y hoy me invitaba una amiga, me parece que fue, ay, es un hombre, perdóname, te lo digo, te lo digo. Y me invitaba, decía, Adrián, ¿qué te parece si hacemos una dinámica de ir a los hospitales ahora en diciembre? La planificamos con tu equipo, llevamos en diciembre a los hospitales los tamalitos, el cafecito, el atolito y cobijas, ¿no? Y yo dije, sí, encantado, ¿no? Sí, sí, quiero, sí, jalo. Así, coloquialmente, como se dice. Jalisco. Jalo. Jalostotitlán, Jalisco. Y entonces, eso tiene que ver con que, esto que dice Adriana, no solamente experimento libertad, sino también experimento una sensación de bienestar, de gozo y de plenitud, que tiene que ver con la oxitocina que entonces yo se agregó. A eso se debe, a eso se debe que hoy te sientes diferente a esto llamado oxitocina, endorfinas, y a que le bajamos a los niveles de dopamina. La dopamina y el cortisol no tienen una función. El asunto es que cuando se salen de la, digamos, de la cantidad que necesitamos, de ahí la palabra antidoping, ¿no? Para checar que no haya sustancias que eleven la dopamina. Ya casi nos vamos, el tiempo voló, aparte de que nos agarró el tráfico. Este, todo es perfecto, nos quedan unos minutitos, pero antes de irme te quiero invitar a algunas cosas. Te quiero invitar a que asistas mañana, mañana este proceso del cual tengo dos testimonios. No les pago por vener, no les pago por servir. Es decir, amorosamente dan de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo, de su vida, y siempre están ahí sesión a sesión, a veces incluso sintiendo con el participante, ¿no? Abriendo su corazón, abriendo su alma. Se los agradezco, yo sé que no lo ocupan, pero gracias, gracias por confiar, gracias por creer. Eso es para ustedes. Y de repente, sí, mañana vamos a arrancar este proceso. Este sí es abierto a público, lo que es la persona más importante de mi vida. ¿Quién carajos es la persona más importante? Ya empiezanla a tratar como tal. Ese es uno. Luego el día sábado arrancamos la certificación para facilitador y capacitador. Son cuatro miércoles, lo imparte el maestro Silvio Rodríguez, certificador, y se te enseña a enseñar. No importa lo que quieras impartir, puedes aprender a enseñar. Y aparte, lo interesante es que lo certifica la SEP y el conocer. Después se viene el proceso de la vida es una venta, los días lunes, de este lunes al otro. Luego viene el proceso de reencontrándome con mi pareja, que se arranca el viernes 20, 5 viernes, ya casi nos vamos. Y hay uno que se me olvide. Este, tenemos heridas. Ah, el de heridas que ya, ya arrancó ese, sí, ya te amolaste, ya se te fue el carro. Y pues bueno, hoy chicas, Jessy, Adriana, Adriana Nava, gracias por acompañarme. Saludos a sus familias. Gracias. Estoy por seguro que todo es un proceso, no un suceso. Los sucesos hacen que acontezcan los procesos. Están en este proceso, gracias. Esto, señoras y señores, es batallando para crecer donde nunca el desarrollo y el bienestar resultó ser tan entretenido. Nos vamos, gracias por acompañarnos, suerte y hasta la próxima. Y los quiero ver triunfar. Chao. 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 Hasta aquí, otra emisión más de Batallando para Crecer. Esperamos te haya tocado cada rincón de tu alma. Te esperamos el próximo miércoles de 6 a 7 pm, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Síguenos en la fanpage del coach Adrián Batalla. Chao.